¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a otro nuevo vídeo más en el canal de Rainbow Six Mobile Información sobre este juego que, como digo, dentro de bastante, bastante poco se viene La alfa cerrada, que por cierto, si lo queréis registrar Y, bueno, si tenéis suerte, probar este juego dentro de bastante, bastante poco En una alfa cerrada que van a lanzar dentro de bastante poco Os dejaré el enlace abajo en la descripción de la página de Rainbow Six Mobile Para que lo podáis registrar y probar este juego, como digo, dentro de bastante, bastante poco Si tenéis un poco de suerte Yo ojalá, la verdad, que lo pueda probar para intentar traeros algún que otro gameplay Y cosillas, la verdad, sobre Rainbow Six Mobile Bastante, bastante interesantes Pero bueno, a lo importante, como bien estáis viendo en pantalla Y como bien estáis viendo en el título del vídeo Tenemos otro operador confirmado de que estará en Rainbow Six Mobile Y es, en este caso, Rook, amigos y amigas Para la gente que no lo sepa, hace unas semanas Hice un vídeo en el canal Donde comentábamos los personajes que ya estaban confirmados desde un inicio En Rainbow Six Mobile Para Rainbow Six Mobile Y hoy, bueno, ayer mejor dicho En Twitter, la propia cuenta de Rainbow Six Mobile Confirmó de que también para esta alfa cerrada Estará disponible Rook como operador defensor En este caso, así que la verdad Que bastante, bastante guapo Sinceramente, era algo que no me esperaban Lógicamente, pues irán metiendo todos los personajes Que teníamos a día de hoy en Rainbow Six normal Y los irán metiendo yo creo que poco a poco Porque si los van metiendo todos del tirón Pues la verdad que se complica un poco el temario Porque hay unos cuantos, la verdad Así que yo creo que lo mejor Es en este caso ir metiéndolos todos Poco a poco y más Ahora que estamos en una alfa cerrada Que simplemente es para probar el juego Y que el juego estará, pues muy reducido de contenido Pues es mejor que vayan metiendo todos los personajes Poco a poco Las armas más de lo mismo Pero, como digo, si queréis ver todas las armas Todos los personajes Cosas que ya están confirmadas Ahora mismo también en pantalla Estaréis viendo una lista de reproducción Que creé hace unas semanas Sobre el rol de Mushroom Mobile Y ahí tenéis todo el contenido que he hecho Sobre este juego Que está bastante, bastante interesante Como he dicho Ya, en este caso hay varios operadores confirmados Diría que hay un total de 10, 15 operadores Ya confirmados que estarán Y ahora, pues lógicamente Se une en este caso Rook Para el equipo Defensor Así que dejadme abajo en los comentarios Cuál creéis que van a seguir En este caso Apareciendo operadores Bueno, en este caso A Rainbow Chief Mobile Cuáles son los que Creéis que van a llegar primero Un Capitán Una Cabera Bueno, Cabera ya está confirmada ¿No? Pero yo que sé Yo que sé Una Ela, por ejemplo Una Sofía No sé Al final Yo creo que van a ir apareciendo todos Pero yo creo que lo irán Haciendo poco a poco Poco a poco Porque son bastantes Así que nada Un placer como siempre Espero que os haya gustado el vídeo Like Su dirección Se agradece Un vídeo bastante, bastante rápido Simplemente informando De que Rook estará En esta Alpha Cerrada Que como digo Tenéis el enlace Abajo en la descripción Si tenéis suerte Como digo Podréis probar La Alpha Cerrada De este juego Dentro de bastante Bastante poco Diría que incluso En el mes que viene Ya abrirán Una Alpha Cerrada Ya confirmada De manera oficial Así que amigos y amigas Si queréis más contenido De Rainbow Chief Mobile A apoyarlo Con un fuerte me gusta Suscribiros al canal Si queréis más contenido De este juego Y de Rainbow Chief En general Y nada Que es lo que digo Un placer como siempre Y nos vemos En la próxima Chao chao Adiós